Baño de multitudes para el presidente Jair Bolsonaro. En el Día de la Independencia de Brasil, decenas de miles de seguidores respondieron al llamado del mandatario de salir a las calles en su apoyo. En plena caída de popularidad y enfrentado al Poder Judicial desde hace semanas, Bolsonaro arengó a sus seguidores en la simbólica explanada de los ministerios de Brasilia. A partir de hoy empieza a escribirse una nueva historia en Brasil. El presidente cargó especialmente contra los jueces del Supremo Tribunal Federal, que abrieron investigaciones contra él y su entorno, entre otros motivos por propagación de informaciones falsas. No queremos pelearnos con ningún poder, pero no podemos permitir que una persona enturbie nuestra democracia. Su discurso caló entre sus seguidores. Votamos a Bolsonaro y estamos siendo gobernados por la Corte Suprema. Vino aquí para luchar por nuestra libertad, nuestra libertad, la liberación de Brasil de esa corte inmunda, de esos políticos corruptos del Supremo Tribunal Federal que nos quiere quitar nuestra libertad. Decenas de miles de personas también se congregaron en la avenida paulista de Sao Paulo y en la playa de Copacabana de Río de Janeiro. En Sao Paulo, la ciudad más poblada del país, también hubo una manifestación opositora bajo el lema Fuera Bolsonaro. El índice de popularidad del presidente cayó en julio al 24%, su nivel más bajo desde que llegó al poder en 2019, debido especialmente a la gestión de la pandemia, que ya deja más de 580 mil muertos y una crisis económica que está repercutiendo en el bolsillo de los brasileños. Gracias. Gracias.